Muy buenos días a todos y bienvenidos al Festival de Innovación Educativa. El día de hoy vamos a presentar a Wenderly Tunkipa, quien nos va a hablar sobre la inteligencia artificial generativa en la nueva revolución en odontología. Wenderly Tunkipa es jefe de práctica en astomatología de la UPSH y creador de contenido de inteligencia artificial en educación e investigación universitaria. Bienvenido a Wenderly. Adelante. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y bueno, primeramente agradecer a todo el equipo y por esa oportunidad que me brindan para poder brindarle el trabajo que se está haciendo en este tiempo. Y más que todo, presentarles lo que es el proyecto en sí, que se ha ido trabajando, como les mencionaba. Primero, presentarme. Mi nombre es Wenderly. Y bueno, actualmente también yo estoy haciendo la maestría y que me enfoco más que todo en lo... Bueno, mi trabajo está enfocado en lo que es inteligencia artificial, en la educación. Entonces, creo que va de la mano con lo que se viene trabajando. Espero que se pueda comprender cualquier duda que tengan, alguna inquietud que pueda haber en el transcurso de la presentación, podamos aclarar toda duda, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Inicialmente, la ontología es una forma de ver, o tradicionalmente, como veníamos conociéndolo, ¿no? Tal vez es una forma de estudio, buscando desde una información, de una plataforma, de un artículo, de una revista, podemos tener información. Pero actualmente encontramos muchas formas más de generar información, o vender información. Entonces, nuestra inquietud, nuestra búsqueda, en este caso, fue los tipos de inteligencia artificial generativa que encontrábamos en internet, ¿no? Que se venía trabajando ya desde el 2023, que aparecieron más y más modelos de inteligencia artificial generativa, que nos permitían, tal vez, tener información extra, pero no sabíamos qué tan valiosa podría ser esa información. A raíz de ello, nace el trabajo que se ha hecho. Pero, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué o por qué se realizó? Este estudio comparó la precisión de respuestas generadas por modelos de inteligencia artificial en relación con las preguntas del examen nacional de ontología, que es un examen que se da todos los años en Perú, y que tenemos, que mide las actitudes académicas de los estudiantes, ¿no? Esa fue nuestra base o punto de partida. Entonces, vamos a continuar. Se va para allá. Y llegamos a objetivos, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Fue identificar el nivel de precisión, utilizando los tres diferentes tipos de plataforma, como son TGPT, Gemini, que al inicio era BART, y Copilot, que también es un modelo de inteligencia generativa de información. Estos tres programas obligativos funcionan con un lenguaje natural. Este lenguaje natural te permite interactuar con la plataforma de una manera fácil, sin complicaciones, colocando un prompt, y te genera un resultado, ¿ya? Entonces, el objetivo fue evaluar este tipo de plataformas con respecto al examen nacional de ontología, que tiene un banco de preguntas, y utilizando el banco de preguntas, comprobar que tan acertado era utilizar este tipo de aplicaciones en este tipo de examen que se brinda, ¿no? Y luego, el objetivo específico era, pues, analizar la respuesta generada por los modelos de inteligencia artificial en un conjunto de preguntas del examen. Volteamos y nos pasamos a la... y además de ello, también determinar el grado de precisión entre respuestas de los modelos de inteligencia artificial y las respuestas esperadas que brindaba el examen, ¿no? Y recuerda que el examen, pues, está dividido por especialidades, cada área determina diferente tipo de pregunta, varía dependiendo al año, entonces nos enfocamos en el año 2023 del examen para poder tener esos resultados. Y otro fue determinar el nivel de rapidez y extensión de las respuestas que cada modelo te permitían brindar, te brindaban, ¿no? Las respuestas, en qué tiempo, qué tan acertada era la información. Entonces, ese transcurso de evaluación se dio en esas tres plataformas, ¿ya? Bueno, esa fue la parte... espero que se hayan entendido esta primera parte, por qué motivo fue el trabajo de investigación. Y vamos a pasar a los modelos que evaluamos, ¿no? ¿Cuáles fueron ellos? Me imagino que todos lo conocen. Son modelos como ChatGPT, Gemini y Copilot. En ChatGPT tenemos una opción gratuita y una opción de pago donde utilizamos ambas funciones para esta prueba, tanto la opción gratuita como la opción de pago, ¿ya? Gemini, pues, es una opción gratuita y Copilot también es gratuito hasta cierto punto que nos permitía manejar bien la aplicación. Ahora, ChatGPT muestra capacidades para responder preguntas complejas a diversos campos, incluyendo medicina y odontología. Cabe resaltar que estas tres plataformas te permiten tener información no solo de odontología, también puede ser de medicina, bueno, de salud, ingeniería, matemáticas, y todo englobado en un campo de información. Entonces, de toda esa información, pues, nos enfocamos solo en la parte de somatología, odontología, ¿no? La información que nos permitía valorar qué tan acertadas eran las respuestas con respecto a estos campos. Ahora, Gemini también es un modelo de inteligencia artificial generativa, que es un modelo multimodal. Multimodal quiere decir que tiene, aparte de, bueno, en ese tiempo, la parte de información también te permitía generar, ingresar imágenes en la plataforma para procesar el contenido, y te permitía, este, ingresar texto y videos y imágenes, ¿no? Y Copilot es una red diseñada para mejorar la productividad y ofrece asistencia en tiempo real, ¿no? Algo parecido con los dos de, como Gemini o Chayip. Muy bien. Continuamos. Aquí encontramos los diferentes tipos de plataformas que fueron incorporadas en el trabajo. En este caso, por ejemplo, utilizamos siempre hundas donde estaban diferentes tipos de especialidades, ¿no? En ellas se envían virología, histología, anatomía, medicina y patología, cirugía, cirugía bucal y maxilofacial, sal pública, investigación, gestión y ética. Todas estas especialidades o áreas que estudiamos durante la carrera fueron incorporadas en la base de datos y se fueron aplicadas en estas inteligencias artificiales, ¿no? Muy bien. Ahora, la metodología del estudio se basó más que todo en tener este tipo de plataformas que nos permitían ver, tal vez, el resultado. Queremos ver resultados. Para ello, tenemos que tener una base donde, cómo comprobar, ¿no? Cómo comprobar qué resultados, de dónde obtenemos resultados correctos y comprobarlo con la plataforma. En este caso, usamos las respuestas de Aspefo, Banco de Preguntas de Respuestas, que nos permitía tener una determinada respuesta acertada y habían sido comprobadas y fueron contrastadas con las respuestas que nos miraban las plataformas, los cuatro modelos de inteligencia artificial. ¿Y cuál fue el PROM que usamos? El PROM que usamos fue, ¿cuál es la respuesta correcta a la siguiente pregunta en el examen nacional de odontología del 2023 en Perú? Entonces, y lo tercero que hicimos fue analizar, ¿no? Las respuestas fueron producidas por los modelos de inteligencia artificial, contrastándolas entre ellas y clasificando según cada especialidad. Y, por último, se realizaría una captura de pantalla de respuesta y construiría tablas que se usarían para la prueba de chi cuadrado para identificar diferencias entre los modelos de inteligencia artificial. Básicamente, todo ello era nuestro punto de partida, ya teniendo la pregunta, el PROM, y teniendo las preguntas del examen nacional, y contrastándolas con el banco de respuestas de ASPEF. Ellas fueron nuestro punto de partida y ver qué realmente encontrábamos, ¿no? Qué resultados tal vez negativos, positivos, porque recordemos que el internet o la red está llena de información y no sabemos qué tan cierta sea. Muy bien. Continuamos. Los resultados. Bueno, la primera tabla que nos brindó en esta evaluación fueron el número de respuestas correctas en la especialidad de embriología y histología, en que fueron 28, del total de preguntas de 30, ¿no? Ahí están, aquí pueden verlo. Hay total de preguntas de cada especialidad. Por ejemplo, aquí en embriología está 30 preguntas. Anatomía son 10 preguntas. Medicina y patología bucal son 10 preguntas. Cirugía bucal y maxilofacial. Salud pública son 10 preguntas. Investigación, gestión, 40 preguntas. En ese año, bueno, esto varía dependiendo de cada examen, ¿no? Puede variar dependiendo de cada examen. Pero en estas fechas fueron este tipo de números de preguntas que se utilizaron. Donde nos mostraba... Donde comparamos, ¿no? Con las plataformas. Entonces, ¿cuáles fueron los números de respuestas correctas? En este caso, nos muestra 28 respuestas correctas con este aplicativo. El que tuve más respuestas acertadas. Y por ejemplo, en chat GPT igual forma, ¿no? 22 preguntas acertadas de los 7, de 10, ¿no? Igual aquí en Copilot se puede ver lo mismo. Dependiendo. Y si se dan cuenta, en chat GPT 4, esta parte de aquí, de chat GPT, nos generaba mejores resultados. Mejores resultados. Entonces, ¿qué tratamos de ver aquí? Ver la eficacia, ¿no? De cada plataforma. Entonces, podemos observar que te botaba respuestas, pero algunas eran con algunas fallas, ¿no? Algunos fallos en este tipo de área. Vamos a continuar. En la tabla número 3, nos muestra también la relación y coincidencia entre respuestas de los modelos de inteligencia artificial del examen nacional de ontología del Perú. Entonces, ¿cuáles fueron las coincidencias? Si se dan cuenta, hay mucha similitud, ¿no? Gmini 85%, TGP 82%, Copilot 84%, TGP 82%, Copilot 84%, Entonces, tenemos una evaluación estadísticamente significativa, ¿no? Que todos se parecen, todos están dentro del valor. Y eso es, creo que, bueno, en mi parecer, la parte acertada. Encontramos que había respuestas que tenían similitudes, que no era muy grande tal vez el error o el sesgo que había entre las determinadas preguntas que se hacían. Y bueno, de ahí vamos a ver el desempeño en las áreas de especialidad. ¿Cuáles fueron las áreas donde hubieron mejores resultados, mejores valores? Aquí podemos ver que TGP 84% y Gmini obtuvieron mejores resultados con un 90% de precisión, seguidos por Copilot en esta parte, por ejemplo, este, nos damos cuenta que tal vez la opción de de tener una plataforma de pago te brinda mejores resultados, ¿no? Tal vez más actualizados. En ese tiempo, en ese tiempo que se hizo el trabajo, pues, teníamos esa opción de TGPT 4 porque TGPT 3.5 tiene la desventaja que estaba desactualizado, que no estaba tal vez con la información actualizada en ese tiempo, ¿no? Y ahora la opción de pago de TGPT 4 pues era mucho mejor y te brinda mejores resultados en cierta forma y lo hemos comprobado aquí, ¿no? Ahora, la salud pública, investigación y gestión y ética ¿qué nos mostró? Que TGPT 4 lideró con un 92.5% mientras que TGPT y Copilot TGPT 3.5 y Copilot empataron con 87.5% y Jamie lo obtuvo un 80%. En las preguntas que tuvieron mayor alcance en este caso, por ejemplo, salud pública y investigación que eran 40 preguntas más o menos, TGPT 4 tuvo lideró, ¿no? Mejor resultados, tuvieron mejores, mejor acogida con las respuestas mientras que en las demás se puede ver que es menos, ¿no? Menos el porcentaje de asertividad. Muy bien, continuamos. Ahora, se analizaron las preguntas de TGPT 4 respondiendo correctamente pero los otros modelos fallaron, mostrando su superioridad en ciertas áreas. obtuvimos que el resultado de TGPT 4 pues estuvo un poco, estuvo mejor, ¿no? Mejor en comparación con los demás. Ahora, vamos a ver el desempeño de cada área, ¿no? Cómo respondieron a este tipo de preguntas de las plataformas. TGPT 4 por parte tenía un 86.7% de respuestas correctas. Luego viene Gemini, por ejemplo, en cada área, en virología TGPT 86%, anatomía un 90%, en medicina y patología bucal un 90%. Igual en Gemini tuvo un 90%. Y tuvo un 70% en anatomía, en medicina y patología bucal tuvo un 60%. Ahora, TGPT obtuvimos 73.3% en virología, en anatomía eso en medicina y patología bucal y así se cuenta en 90%, 90%, 80% y pues va bajando luego, bueno, acá copio los 70%, 60%, 80%, igual en TGPT y en Gemini ahí van van de la mano, van bajando por un poco, ¿no? Esos fueron los resultados que el desempeño de cada área que se pudo observar. Ahora, ¿qué más? Si nos vamos a la parte más que todo analizando este tipo de trabajo que se ha realizado, podemos ver o cómo utilizaríamos, cómo lo utilizaríamos en nuestra práctica diaria. Si es que digamos soy un estudiante, soy un profesional del área o somos colegas o algunos están ya próximos a ser colegas, ¿cómo podemos saber qué plataforma utilizar, por qué utilizarlo, cuál va a ser nuestro punto de partida para aprender? Porque uno cuando está aprendiendo recién suele pasar que hay tanta información, tantas plataformas, tantas aplicaciones y no conocemos cómo iniciar este tipo de búsqueda y tenemos temor y el temor a veces nos hace parar y seguir trabajando como antes. Recordemos que toda tecnología nueva que llega pues es un reto, ¿no? Aprenderlo, conocerlo, vamos a equivocarnos al inicio. yo mismo cuando inicié mi experiencia tenía como que ciertas dudas, ¿no? De cómo iniciar, cómo buscar, pero creo yo que a raíz del punto de partida puedes ver más opciones, puedes tener mejor, optimizar tu tiempo, no tu tiempo de trabajo. Digamos, si podía hacer una presentación en dos horas, tres horas, ahora podría hacerlo en media hora, lógicamente no digo que el trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial, el trabajo lo hacemos nosotros, pero depende qué herramientas utilicemos y qué ayudas tenemos para poder mejorar nuestro trabajo. Y de esa forma podemos ver resultados positivos, ¿no? Ahora, observamos que este símbolo es de Gemini, de la aplicación Gemini, el icono del buscador, vemos que tuvo mejores resultados en la búsqueda de embriología y histología, ¿no? Esta flechita para arriba que dice que tuvo mejores resultados que podemos buscar en esta plataforma si nos referimos tal vez a este tipo de información que queremos buscar con respecto a la evaluación que se hizo, ¿no? Y ahora en Medicina y Patología, por ejemplo, obtuvimos resultados, resultados que no eran tan acertados, entonces pusimos una flecha por abajo indicando que vas a tener resultados, pero no te aseguramos que sean los correctos, por así decirlo. ¿Continuamos? ¿Qué más encontramos? ¿Qué resultados más encontramos? Salud Pública, Investigación y Gestión y Ética, tuvimos buenos resultados utilizando lo que es GPT 3.5, GPT 4 y Copilot, mejor resultados en este tipo de información nos entregaban en este tipo de plataformas. Ahora, en la parte de Anatomía, Medicina y Patología, pues, eran menores resultados en GPT 3.5. 3.5, ¿no? Tal vez sea porque teníamos el información que no era del tiempo, información que no era, en ese tiempo no era una información actualizada, ¿ya? No era actualizada, entonces los resultados también lógicamente no van a ser actualizados acorde a lo que se pueda preguntar y todo, ¿no? Imagino que era ello. Ahora, bueno, solo para compartir, ahora ya la aplicación ha cambiado, este tipo de GPT ha cambiado, ahora estamos en una plataforma, GPT, pero es GPT-O, se llama, GPT-O. GPT-O funciona con información actualizada, te permite ingresar texto, audio, imágenes, y se ha vuelto mucho más potente, ¿no? Mucho más potente con respuestas mucho más significativas, más acertadas, entonces está muy, muy bueno y es gratuito, es gratuito, pero como es una opción gratuita, también tiene sus limitaciones, no puedes hacer por ejemplo más de siete preguntas, ocho preguntas con GPT-O, solo te permiten determinadas preguntas y luego de ahí se pasa otra vez a 3.5. Ese es el, el, como, ¿cómo decirlo? Ese es el, tal vez es el punto bajo de este aplicativo, pero es muy bueno, muy bueno, incluso puedes utilizarlo en tu celular y funciona perfectamente como un audio y te ayuda bastante, ¿ya? Continuamos, ¿verdad? Y en resultados tanto en biología e histología y anatomía, pues resultados negativos tuvimos en Copilot, claro, con el menor porcentaje de asertividad y en biología y histología en GPT-O pues fueron los más bajos, ¿no? Bajos también, no era todo bueno, también bajo GPT-O. Entonces, cada plataforma tiene su, su fortaleza y ya sea GPT, ya sea Copilot, Gemini, tienen una fortaleza. Te permiten hacer trabajos y te permiten conocer mejor la aplicación dependiendo del uso que lo demos. ¿Ya? Esto es solo un pequeño campo de vista para poder observar qué nos puede servir y funcionar este tipo de aplicaciones. Ahora, vamos a continuar. Bueno, regresando a los modelos y los resultados generales que obtuvimos, GPT-4, ¿no? Un 90% de precisión en respuestas, Gemini se quedó en segundo lugar con 82% de precisión y Copilot 79% de precisión y CHGPT 76% de precisión. Bueno, recalcando CHGPT es 3.5, ¿no? Que tuvo menos resultados que los demás. Y así va la aposta, ¿no? De lo bueno hasta lo no tan bueno que en ese tiempo se pudo observar. Los resultados mostrados de todos los modelos de lenguaje demostraron eficiencia en responder al examen 2023 siendo CHGPT-4 el más preciso con un 90% de respuestas correctas. Gemini obtuvo un 82% seguido por Copilot y CHGPT con un 76%. Esas fueron nuestras ¿no? Que obtuvimos acá. Ahí está. Ya. Entonces ¿qué más? ¿Qué más encontramos? Vamos a ver. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos observar de este tipo de análisis que tenemos con respecto a lo que es este el trabajo que se ha obligado? Vemos que hay mayor coincidencia con Gemini un 85% seguido por Copilot y CHGPT. ¿Ya? Coincidencia se refiere a se acercan más las respuestas se parecen ¿no? las plataformas y tienden a ser mejor al usar diferentes tipos de especialidades que se pudo incorporar en cada plataforma. Ahora, entre los modelos Gemini y Copilot mostraron un 84% de coincidencia ¿no? Entre los modelos de cada trabajo también ambos tuvieron resultados similares. Muy bien. Y significancia estadística todas las comparaciones resultaron estadísticamente significativas. Todas. 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 Todas fueron estadísticamente significativas entonces obtuvimos buenos resultados ¿no? De esta experiencia. Implicaciones para la odontología ¿no? ¿Cuáles fueron las implicaciones? ¿Qué encontramos? ¿Qué recomendaciones tal vez? El apoyo en decisiones clínicas ¿no? Esta inteligencia artificial generativa tiene el potencial de ayudar a los odontólogos a tomar decisiones basadas en datos más precisos y actualizados. Podemos ver el tipo de aplicaciones que te permiten generar resultados en muy pocos segundos ayudaría a ¿no? Wenderly ¿nos escuchas? Hola Buenos días a ver parece que ha tenido unos problemas de conexión ¿no? ¿no? Wenderly ¿nos escuchas? Sí perdón los inconvenientes parece que nuestro expositor ha tenido algunos problemas con su conexión a internet ¿no? Uy este discúlpame se me ha ido la señal creo hola ¿se me escucha? Sí te escuchamos Wenderly ¿dónde me he quedado? porque no recuerdo si es que en qué momento se me ha cortado se me ha dado cuenta recién se cortó ¿no? Sí recién se ha cortado Ya gracias voy a volver a compartir en todo caso Listo En la primera conclusión Ya perfecto gracias Muy bien Entonces como les mencionaba a estos doctores primero para poder tener una buena decisión clínica y tal vez utilizar ese tipo de tecnología tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a utilizar cómo vamos a a buscar esta información ¿no? la información va a depender va a depender mucho de lo preparado que estamos si uno conoce el tema lógicamente va a poder obtener resultados mucho más acertados si no conocemos el tema y estamos dudando y buscamos información no podríamos saber si esa información que hemos encontrado sea correcta o sea incorrecta para poder utilizar ¿no? en cierta forma te puede ayudar en algunas cosas pero tenemos que tener juicio crítico al momento de buscar una información entonces ¿apoyen licencias clínicas? sí pero dependiendo al a lo que vamos a usar dependiendo al tema dependiendo a los conocimientos previos que tengamos para poder aplicarlo también siempre teniendo en cuenta la ética profesional educación podemos servir como puede servir como una herramienta de estudio y actualización para profesionales estudiantes de odontología ya es una herramienta súper súper potente es una herramienta que te permite realizar trabajos mucho más rápidos como les he mencionado te permite tener resultados también rápidos si dudamos en alguna parte tal vez de un trabajo te permite también de esa forma continuar con tus trabajos con tus preguntas es como tu tutor personal desde tu computadora algo así ¿no? como les dije funciona como un lenguaje natural el lenguaje natural quiere decir que te permite conversar con tu plataforma de manera directa con sus mismas palabras puedes conversar puedes dialogar viéndolo de esa forma desde esa forma esta herramienta se vuelve muy muy potente ¿no? para el profesional no solo de odontología sino que para todas las especialidades puede ser como les dije salud ingeniería lo demás ¿no? lo demás te permite tener información muy precisa y valiosa ¿no? si sabemos utilizarlo perfecto y si no conocemos cómo usarlo como les dije doctores estamos en constante aprendizaje aprendemos constantemente constantemente estamos también la tecnología va avanzando entonces si te alejas de esta tecnología también los estudiantes bueno en esta parte ya si enseñas ¿no? los estudiantes tienen libre acceso a esas plataformas y no conocerlo pues tal vez es un punto que no deberíamos tenerlo ¿no? deberíamos por lo menos conocer de qué trata porque es de libre acceso no es un acceso restringido ¿ya? ¿continuamos? ahora facilita el acceso y análisis de grandes cantidades de información científica acelerando la investigación en el campo claro si uno se también por ejemplo si uno se dedica a lo que es la investigación y y bueno se encuentra un punto donde no no tiene cómo cómo comenzar o cómo iniciar algo puede también utilizar esas plataformas para poder guiarse ¿no? guiarse no copiar y pegar sino guiarse de la información como una herramienta ¿no? como una herramienta y es un punto de partida muy interesante para alguien que recién tal vez está aprendiendo hacer trabajos y todo es un punto de partida interesante ahora ética y seguridad eso es muy importante doctores porque la ética es muy necesaria para evaluar cuidadosamente toda información que se viene recopilando de hecho les menciono también que cuando salió GPT se restringió se restringió el uso en determinados países como Italia por ejemplo que no permitía que esa aplicación trabaje en su país porque pensaron que que rompía este trabajo de autores que no estaba autorizado ¿no? y bueno poco a poco se va regularizando todo este tipo de informaciones entonces es necesario evaluar cuidadosamente la seguridad eficiencia y rentabilidad de esta tecnología antes de su implementación generalizada muy bien continuamos bueno conclusiones todas las conclusiones respectivas al proyecto que se ha ido trabajando todos los modelos de lenguaje demostraron eficiencia en responder las preguntas del examen nacional de ontología del 2023 con GPT-4 destacándose como el más preciso ¿no? el potencial transformador la inteligencia general la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de revolucionar la práctica otológica mejorando la toma de decisiones y el acceso a la información actualizada ¿ya? actualmente es potente ¿no? porque te permite también generar respuestas mucho más precisas ¿qué más? investigaciones futuras ¿no? se necesitan más estudios para evaluar la seguridad eficiencia y rentabilidad de esta tecnología en la práctica otológica real ojo acá ¿no? se necesitan más estudios ¿no? más estudios para evaluar la seguridad la eficiencia y rentabilidad de esta tecnología así que estamos ahí buscando si alguien tiene trabajos también para hacer pues hay mucho que hacer en esta área ¿no? un ramo de la investigación y muy bien quería compartirles un pequeño video pero no sé si se escucha el audio he estado un poquito fallando pero esta es una experiencia que se ha ido trabajando en la universidad donde actualmente soy jefe de práctica entonces con el doctor con el equipo de trabajo que tenemos con un grupo de profesores venimos este semestre pasado desarrollamos un proyecto que se llamó inteligencia artificial en odontología que te permitía relacionarte con diferentes tipos de plataformas no solamente TGPT o plataformas como Copil o Gemini sino que también plataformas de creación de imágenes plataformas de presentaciones plataformas de generación información por un documento inteligente y mucho más mucho más que se incorporó en ese curso electivo que se abrió y queríamos saber cuál era la perspectiva de cada estudiante y bueno aquí les traigo un pequeño videito que grabamos con respecto a su experiencia y bueno espero que que se escuche el audio porque no estoy seguro si se va a escuchar a ver vamos a poner un poquito más alto y lo voy a compartir un poquito más que se va a escuchar y lo voy a compartir y lo voy a compartir con respecto a ver Wenderly, tienes el micrófono apagado. Ay, gracias, gracias. Ay, perdón. Como les mencionaba, este curso brindó no solo la parte de conocer las aplicaciones que se les ha brindado, ¿no? Tantas aplicaciones que se les ha brindado no solo conocieron esa información. Además de ello, se les incorporó lo que es la ética y la forma correcta como deben de utilizarlo, ¿no? Y como pueden ver, los estudiantes resultaron satisfechos, al parecer, y bueno, es una forma de iniciar, ¿no? Con la parte educar también, ya que están en ese mundo, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y bueno, este es el equipo de trabajo que estamos en la universidad, pues presentarles acá a unos amigos, colegas. Es mi primera vez que yo estoy como jefe de práctica de la universidad el semestre pasado. Y bueno, me he llevado muchas experiencias positivas con el grupo y feliz, ¿no? De pertenecer al equipo. Igual, este... Pongo otras fotos para que podamos ver cómo es por allá el trabajo. Y bueno, esa para mí sería toda la presentación. Muchas gracias a la universidad nuevamente por permitirme aquí estar, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, aquí están mis redes sociales también. Me escriban el correo, les puedo mandar información respectivo al tema y bueno, gracias con todos. Gracias, Wanderly, por la exposición. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Pueden hacerlo llegar por el chat. A ver, tenemos una pregunta. ¿Crees que se debe incentivar a los alumnos al uso de estas tecnologías para los trabajos universitarios? Ya. Como les dije, en sí la tecnología ya está en... Es de libre acceso. Todos lo podemos aplicar. Ahora, incentivar, tal vez, de alguna forma, hacerles entender el uso correcto de esas aplicaciones que hay. Ahora, siempre viendo también, por ejemplo, lo que puede ocurrir, ¿no? Hay mucho... En la parte digital, en la internet, hay mucha información también, plataformas que son... Que más que te ayudan, te hacen daño, ¿no? Daño en la parte tecnológica. Entonces, yo creo que es... Incentivar. Podría decirse que... Que tal vez... Pero más que todo, enseñar el uso correcto, ¿no? El uso correcto en ese tipo de aplicaciones. Ahora... Si tienes la oportunidad de enseñarlo, es lo mejor, porque vas a llevarle por un mejor camino. Y como les digo, esta información ya es de libre acceso. Entonces, lo... Le incentives o no, el estudiante ya está usándolo. Entonces, qué mejor decirle cómo usarlo y la forma correcta, ¿no? Esa sería mi opinión, doctor o doctora, que me acabo de preguntar. Muy bien, gracias. No sé si tenemos más preguntas. Ok. Me parece que no. Agradecemos su tiempo y su participación. De igual forma, a nuestro expositor Wenderly por el tema que hemos tocado el día de hoy. Les agradecemos mucho. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.